Beneficios de la alcachofa, y las razones para tomar alcachofa. Al absorber el agua del estómago, sus fibras vegetales nos ayudan a controlar el apetito, aportándonos sensación de saciedad y favoreciendo la pérdida de peso. También estimula la eliminación de líquidos. La alcachofa es una hortaliza tan sabrosa como polivalente. Entre sus hojas se esconde todo un tesoro de vitaminas, minerales y antioxidantes. Un regalo para nuestra salud considerado desde siempre como un aliado para nuestro organismo, de ahí que durante la Edad Media, por ejemplo, fuera uno de los alimentos más caros que existían, uno de los más sabrosos y por el cual Catalina de Medici pagaba altas sumas. Y ahora pasaremos por la enumeración, de los increíbles beneficios que tiene la alcachofa. 1. La alcachofa nos ayuda contra los cálculos. Por sus maravillosas propiedades digestivas, es ideal para tratar enfermedades como el ácido úrico, el reuma y los problemas de cálculos en la vesícula biliar. 2. La alcachofa nos ayuda al colesterol. Gracias a sus beneficios para reducir el colesterol, las alcachofas son unas aliadas magníficas para mejorar los problemas de arteriosclerosis y la tensión alta. 3. La alcachofa para adelgazar. Debemos tenerlo claro, que no existe un producto milagroso que nos permita bajar de peso en poco tiempo. Existen pues alimentos que nos pueden facilitar el progreso, solo si nosotros ponemos voluntad y cambiamos un poco nuestros hábitos de vida. ¿Entonces es real el efecto adelgazante que atribuyen a la alcachofa? Lo es, pero requiere que seamos constantes y que cuidemos también el resto de nuestra nutrición. 4. La alcachofa contra la diabetes. Entre sus componentes está la inulina, un carbohidrato que se metaboliza lentamente en el organismo, muy adecuado para la diabetes. 5. La alcachofa nos ayuda en nuestro hígado. Sirve para tratar el hígado inflamado, limpia, desintóxica y depura el hígado graso, protege el hígado, eliminando toxinas y sustancias nocivas, metaboliza el colesterol. Regenera el hígado dañado. Favorece y mejora la función hepática. 6. La alcachofa ayuda en el cáncer. Existen estudios efectuados recientemente donde indican que los ácidos cafélico, pantoteico y los flavonoides de la alcachofa son muy adecuados para prevenir y mejorar en algunos tipos de cáncer. 7. Las vitaminas de la alcachofa. Es conocido el aporte de vitaminas A, B y minerales, sodio, hierro, magnesio, potasio. 8. Importante señalar además que la alcachofa tiene menos de 1% de grasa, dispone pues de un aporte calórico muy bajo, unas 22 calorías por cada 100 gramos. ¿Cómo tomar la alcachofa? La mejor manera para disfrutar de las alcachofas es al vapor y cocidas. Una vez hechas puedes acompañarlas con un poco de aceite de oliva y vinagre de manzana. Son tan sanas como sabrosas. Recuerda que para cocinarlas, debes limpiarlas y recortarlas un poco, tanto el tallo como la piel del exterior. El tallo, por su parte, es muy adecuado en, sopas y en ensaladas. Si quieres disfrutar de ellas hervidas, ponlas en una olla con agua y añada luego el jugo de humo de limones, tapa la olla y cuando el agua comience a hervir, déjalas cocer unos 30-40 minutos a fuego lento. Luego sácalas y escúrrelas, será entonces cuando las tengas listas para consumir. Y bueno amigos y amigas si llegaron hasta esta parte del video, quiere decir que les importa mucho su salud, y por eso ahora, pasaremos a ver que peligros, y contraindicaciones tiene. La alcachofa es segura en las cantidades que se utilizan en las comidas, y es posiblemente segura si se usa como medicina, hasta en un periodo de 23 meses. No es conveniente que la consuman mujeres embarazadas o aquellas que están dando el pecho. Los que no pueden consumir alcachofa son los siguientes. Alejes a la alcachofa. Obstrucción de las vías biliares. Se cree que la alcachofa podría empeorar la obstrucción, de las vías biliares, ya que aumenta demasiado el flujo de bilis. Por eso, antes de utilizar este remedio natural, es mejor que consultemos a nuestro médico, especialmente si padecemos de esta condición. También puede aumentar los cálculos biliares. Problemas intestinales. Hemorragias. Si bien no está comprobado, la alcachofa puede aumentar el riesgo de sufrir una hemorragia, principalmente en pacientes que ya de por sí tienen algún tipo de trastorno hematológico. Y disnear por la alcachofa. Y bueno amigos, ahora pasaremos a preparar un té de alcachofa, ya sea para las enfermedades, o para bajar de peso. Necesitas estos ingredientes. 20 gramos de hojas de alcachofa. Una taza de agua hirviendo de 250 mililitros. Modo de preparación. Lleva las hojas de la alcachofa, ya limpia, a una olla que tengas con agua hirviendo. Dejar hervir durante unos 10 minutos. Cuando ya hayan pasado 10 minutos quítalas del fuego, escúrrelas y déjala reposar otros 5 minutos. Y listo eso es todo ya tienes el, té, listo para tomar. Modo de consumo para bajar de peso. Puedes consumir hasta 3 tazas diarias. Para que el efecto saciante de la alcachofa, tenga más efecto, se recomienda tomar una taza de té de alcachofa 30 minutos antes de cada comida. Notarán los resultados. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir 3 favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!